Música Palomita mensajera anda y dile a aquella ingrata Que de tanta y tanta espera se me está enfermando el alma Si a mi vida no regresa a la tumba iré mañana Dile que mucho he sufrido me está matando su ausencia Solo ella será mi alivio si no tarda su regreso Cuéntale paloma mía que con ansias yo la espero Si ella tiene sentimientos y de mi sufrirse a piada No esperé que yo esté muerto pa' llorar en mi mortaja Regolando en mis embellios se me fue lo que yo amaba Ay paloma de mi alma Vuela y trae aquella ingrata que me estoy muriendo Si la ves en otros brazos el mensaje no le lleves Música Para que su enamorado no sufra mis padeceres Alza el vuelo hacia otros pagos sin mi amada no regreses Música Y si vuelves algún día tráeme noticias buenas Música Y me volverás la vida si en tu vuelo traes aquella Te haré un palomar bien lindo palomita mensajera Música Música Si ella tiene sentimientos y de mi sufrirse a piada Música No esperé que yo esté muerto pa' llorar en mi mortal Música Pregolando en mis embellios se me fue lo que yo amaba Música 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 Música